Así se escuchará posiblemente el próximo fonograma que le llegue de manos de Diana Fuentes, un álbum que aún se siente en proceso de creación pero que ya se identifica con las sonoridades de esta joven intérprete. Es un disco que estamos siendo completamente honestos con el proceso como vamos trabajando. Ahora mismo no hay título de disco, de hecho no hay ni título de canciones tampoco. Yo creo que tenemos títulos de canciones, dos o tres son las que tienen títulos. Realmente todo va a ir pasando en tiempo real, vamos a ir descubriendo cómo se llaman las canciones en el mismo proceso de ensayo, en el mismo proceso de grabación. Quiero darle ese tiempo también a las canciones de que puedan florecer aquí, en este lugar, en este momento, de que puedan adquirir una personalidad particular durante los mismos ensayos. Temas que le regresan a Cuba, a sus estudios de grabación, a trabajar con artistas que le han acompañado a lo largo de su carrera y que hoy también le imprimen su sello a este proyecto musical. Lo más contenta que me tiene es la posibilidad de volver a grabar en Cuba. El disco anterior, Planeta Planetario, fue un disco que hicimos por secciones. Grabamos una parte acá en La Habana, pero fue un disco que el grueso lo hicimos en Puerto Rico. Y este disco, la diferencia que tiene es que se graba completo en Cuba en los estudios de Grem, los estudios de 18 de la Grem. Y estoy súper contenta con la posibilidad de volver a grabar acá. Formas más contemporáneas de producción conducen a sí mismo al camino audiovisual a Diana, un espacio donde encontrarse ella misma y apoyada en quienes le secundan esta vez transitar lugares más cercanos a la canción cubana y otros géneros. Queremos que acompañado al material discográfico exista este elemento audiovisual que cuente y relate un poco qué pasa mientras el proceso de grabación de un disco y también para revelar las personas que están involucradas, los artistas que están involucrados dentro del trabajo del discográfico. A diferencia de Planeta Planetario, este es un disco que tiene un límite y es primera vez que también el productor trabaja con ese límite de hasta aquí lo queremos llevar, ¿no? Y te puedo adelantar que sí, que tiene sonoridades cubanas, mucho más cubanas. Estoy defendiendo aún más la canción, un poco de feeling también, pero llevarlo a una manera, a una forma mucho más contemporánea de este tiempo. Un nuevo disco para nada ecléctico y que sabe a esta isla, a la misma que vio despegar a una polifacética Diana Fuentes y que la sigue ahora cuando se mueve entre los tantos registros a los que nos tiene acostumbrados. Diana Elisa Hernández, Noticiero Cultural.